Hace una semana hacíamos la apertura oficial del curso escolar y estamos viendo los avances tecnológicos que se están implantando en todos los centros escolares. De hecho, de aquí a diciembre tendremos operativas 29 aulas como estas o similares, aulas ICAS NOVA, y que claramente nos sitúan en la educación del siglo XXI. Este compromiso nos permite tener equipamientos como este, equipamientos punteros que permiten un aprendizaje activo, compartido, en donde se desarrollan nuevas competencias, sobre todo algo tan básico como las competencias digitales. Es verdad que el desarrollo de las competencias digitales dio un salto cualitativo en la pandemia, lo necesitamos cuando se repartieron todos los Chromebooks o todos los dispositivos para que los niños y niñas desde sus casas pudieran seguir de alguna manera esta formación. Ahí también supuso muchísimo esfuerzo para todos los centros docentes, para todos los profesores y profesoras. Y yo creo que tenemos que acompañar desde la educación a esa sociedad y a ese modelo productivo que nos va a llevar de este siglo XXI. En este aula es una visión muy material, una visión muy clara de los objetivos, que son tantos objetivos europeos como de España y, por supuesto, de Navarra, con el tema de la digitalización.